Muy buenas a todos, nos encontramos aquí un año más para despedir el año 2017 y dar la bienvenida como se merece al año 2018. Vamos a explicaros primero brevemente cómo funciona esto de los hermanos. Primero, atención, atención, ahí baja la bola, la bola va a estar, la bola va a estar, la bola va a estar, primer cuarto. Segundo cuarto. Aún no, aún no, que viene el tercero y vamos con el último cuarto. Y ahora las campanadas. ¡Gracias! 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 ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018! ¡Y disfruta la fase! ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018!